Quizás puedas pensar que la paciencia es un don, pero en realidad no es así. No nacemos con paciencia, es un valor que debe cultivarse. Nunca te conformes con decir, no tengo paciencia, o así soy yo, tratando de justificar tu inquietud. Cuando te encuentres en situaciones de espera, es posible que en este momento seas impaciente, pero si eres consciente de ello y te ejercitas en la paciencia, seguramente te sorprenderás. Aprendiendo a tolerar mejor los tiempos de espera, la falta de paciencia trae consigo la ira y nos lleva a perdernos de todo lo bueno que tenemos delante. Por estar pensando demasiado en lo que vendrá, es por ello que practicar la habilidad de poder disfrutar del momento sin prisas, sin ser dependientes de la inmediatez a la que nos vemos sometidos a diario en esta sociedad moderna, es una necesidad urgente. Si queremos crecer, si queremos pasar por el noviciado exitosamente, debemos ejercitar la paciencia. No tener paciencia acaba convirtiéndose en costumbre, es decir, te acabas acostumbrando a reaccionar de manera acelerada y a no gestionar adecuadamente las esperas. Por eso, en este video te traemos una historia que te enseñará a controlar el enojo y cosechar los frutos de la paciencia. Comencemos. Durante la Edad de Oro del Imperio Mauria, un monasterio se alzaba en silencio en lo profundo de las montañas. El monasterio era ampliamente conocido por su atmósfera tranquila y el aura pacífica que lo rodeaba. Los monjes que vivían en este monasterio practicaban el arte de la ecuanimidad y la tranquilidad y poseían un nivel de paz que la mayoría de la gente no puede comprender. Este monasterio estaba habitado por jóvenes novicios y uno en especial era relativamente nuevo en el camino espiritual. Aunque estaba entusiasmado con su viaje espiritual, luchó con una de sus tendencias naturales, la ira. Se molestaba fácilmente por pequeñas cosas y perdía su calma. Otros monjes observaban desde lejos su lucha con mucha empatía, ya que estaban conscientes de que cada uno tenía sus propios defectos, los cuales estaban trabajando para poder superarlos. Cuando el novicio comenzó a hacer este ejercicio, descubrió que sacar agua no era tan fácil como imaginaba. El cuenco solía llenarse con arena o tierra del río. Esto lo hacía sentirse frustrado. Una y otra vez repetía el mismo proceso y el resultado era el mismo. Llegaba el momento en que tiraba la taza en un arranque de ira, pero obligatoriamente tenía que recuperarla con calma y empezar de nuevo. Los días fueron pasando y se convirtieron en semanas. El novicio comenzó a entender cuál era el ritmo del río. Se dio cuenta de que con su ira perturbaba la superficie serena del río y por esta razón los desechos que había alrededor se mezclaban con el agua. Notó que cuando él estaba más calmado y paciente, más clara se volvía el agua. Este hábito le ayudó a recoger con constancia todas las tazas de agua clara que necesitaba. Al mes, cuando el novicio se acercó al monje nuevamente, tenía otro sentido de calma y sabiduría. Llegó a comprender que, al igual que el río, su mente estaba clara y tranquila cuando no se perturbaba por la prisa y la ira. Como la turbulencia de un río, una mente perturbada solo conduce a la frustración y la insatisfacción. A partir de ese día, el joven novicio recordó la lección del río y cada vez que sentía brotar la ira en su interior, imaginaba el río tranquilo y la tarea de recoger sus aguas. Luego, calmaba su mente, aquietaba sus pensamientos desordenados y así recuperaba la paz nuevamente. La lección del río pasó a ser una enseñanza profunda en aquel monasterio y esta fue transmitida de generación en generación. Y de esta manera, los monjes continuaron viviendo en armonía consigo mismos y con el mundo. Sus corazones ahora reflejaban la serena tranquilidad del río. Esta historia es un recordatorio de que, como un río, nuestras mentes también están en calma y sin perturbaciones y pueden mantener un estado de ecuanimidad sin importar los obstáculos que la vida nos presente. En nuestro viaje hacia una mente más tranquila, siempre debemos estar atentos para observar nuestro paisaje emocional. Esta conciencia nos permitirá notar los primeros signos de ira y nos dará la oportunidad de dar un paso atrás, visualizar ese río tranquilo y permitir que regrese la tranquilidad. Debe ser el ritual diario del novicio recoger el agua del río. Funciona como un recordatorio de lo importante que es la constancia. No solo es necesario practicar la paciencia y la atención plena, también debemos impregnar nuestra vida con estas virtudes y hacer que formen parte de nuestro ser. Pero tal vez la lección más profunda de nuestra historia es que nuestras mentes son naturalmente claras y tranquilas, como el flujo del río, y que la confusión, como olas de ira, es temporal. Si se le da tiempo y paciencia, podremos comprender y reconocer que podemos calmarnos de forma natural. Al final de esta historia, nos damos cuenta de que el camino hacia la paz y la tranquilidad no es un destino, sino una forma de vida. Con las herramientas de la paciencia, la atención, la consistencia y la comprensión, el camino se vuelve menos una lucha y más un viaje gratificante. Como un río que fluye con gracia y suavidad alrededor de piedras y rocas, nosotros también podemos enfrentar los desafíos de la vida, mantener la paz interior y caminar siempre por el camino de la paz. Es primordial saber qué momentos te hacen perder la paciencia para anticiparlos, hacerles frente y poder prevenirlos. El autoconocimiento es clave para poder trabajar en uno mismo. Estoy seguro de que eres consciente de la importancia de ejercitar la paciencia para actuar de una manera más adaptativa, pero entre desearlo y lograrlo, hay una gran diferencia. Para conseguir una meta, es necesario ponerse manos a la obra y trabajar a diario, y más cuando se trata de crear nuevos hábitos. Para desarrollar la paciencia, también hay que tener paciencia. No se consigue de un día para otro. Necesitas tiempo, esfuerzo, y también fuerza de voluntad. Ser paciente es uno de esos logros que te cambia el estilo de vida por completo. Por ello, requiere de mucha práctica para que se convierta en un hábito. La constancia será tu mejor aliado en este camino. Inténtalo, no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Ser paciente nos permite ser más flexibles y tener en cuenta matices que quizás habíamos pasado por alto. Esto nos enriquece y favorece nuestro crecimiento personal y emocional. Ser paciente es evolucionar. Para poder descubrir y crear nuevos horizontes, es imprescindible sembrar un poco cada día y ser paciente hasta que llega el momento de recoger la cosecha. Y es que ya lo dice el refrán. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Por el momento, me despido. Si disfrutaste este vídeo, te agradecería mucho si le das un me gusta, te suscribes si aún no lo has hecho, dejas tus comentarios y además, nos ayudas a compartir este contenido con todos tus amigos. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.